Flor de las flores, flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Flor de las flores, flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Vuelve, viene mi vida La arena de mis amores Vente conmigo y dame tu amor Vente conmigo y dame tu amor Y te preguntan que si te amo yo Pronto contesta y dices que no Si te preguntan que si te amo yo Pronto contesta y dices que no Vente conmigo y dame tu amor 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 hacerme feliz